¿Qué tal? ¿Qué tal? Las razones que yo daba a la gente para que no votáramos por el PRI era que Michoacán se convertiría en una cajita chica para la elección federal que se acaba de llevar a cabo y miren, no me equivoqué, incluso sabiendo, y esto lo vuelvo a repetir, no es algo nuevo sabiendo que Silvano Aureoles no tenía ninguna posibilidad de ganar yo me atrevía a decir que lo mejor, lo que más nos convenía para el Estado era votar por la hermana del nefasto de Calderón sí, suena apendejada, ya lo sé, pero pensando en lo que se venía pensando en la elección federal, yo exponía estas razones para no darle un voto al PRI, para no permitir que el PRI se quedara con el Estado de Michoacán y miren, a la vuelta del tiempo, la razón, pues parece que la teníamos de nuestro lado resulta que, así como en ese entonces yo les mencionaba que Michoacán se convertiría en esa cajita chica y que iba a ser saqueado brutalmente por el PRI si llegaba a gobernar Fausto Vallejo pues este señor, Fausto Vallejo, el día de hoy me está dando la razón y la nota de proceso los desnuda completamente se las voy a leer dice Morelia Michoacán el gobernador Fausto Vallejo manifestó que a Michoacán le urge una refacción económica por parte de la administración federal que encabeza Felipe Calderón entrecomillado dice lo siguiente vamos a tener serios problemas para pagar la nómina a los trabajadores de base el próximo mes si no viene el apoyo de la federación adelantó el mandatario estatal refirió que no es un capricho ni una situación política sino una cruda realidad no tenemos siquiera para pagar la nómina de base dijo el PRIista por tal razón, el mandatario PRIista anticipó que se adelgazará la nómina una vez que se tengan los números de cada dependencia el funcionario insistió en que la deuda pública de Michoacán es la más enorme, inaudita y grave del país y advirtió que si el congreso local no aprueba su reestructuración y si no recibimos apoyo de la federación el pasivo provocará un shock social pues la administración estatal no podrá pagar a médicos, maestros ni a trabajadores del gobierno y esto será una catástrofe después de que envió al congreso estatal una solicitud para reestructurar más de 19 mil millones de pesos el mandatario hizo un llamado a los diputados para hacer a un lado intereses personales y partidistas para ver por el bien de Michoacán según el corte más reciente la deuda estatal es de unos 43 mil millones de pesos la mayor parte adquirida durante el gobierno del perredista Leonel Godoy quien sin embargo solo reconoce que adquirió créditos por 16 mil millones sobre los compromisos de Calderón para destinar recursos a Michoacán Vallejo indicó que aún se estudia el punto sin embargo sabe que van a venir recursos en materia de obras pero necesitamos que nos refaccionen con recursos nuevos que nos subsidien en pocas palabras bueno, hasta aquí la nota continúa la pueden checar ahí en proceso es del día 16 de agosto de Francisco Castellanos y miren esta situación que estamos viviendo en el estado pues me da la razón, insisto me da la razón sobre lo que exponíamos aún antes de la elección y hace falta tener un poquito de sentido común fíjense lo que le está pidiendo Fausto al congreso estatal que se reestructuren 19 mil millones de pesos le está diciendo a los diputados que por el bien de Michoacán hay que reestructurar esa deuda a ver, vamos a pensarlo un poquito 19 mil millones de pesos que le está pidiendo al congreso que se reestructure señores se chingaron 19 mil millones de pesos de Michoacán para la elección federal es muy claro por eso ahorita no hay dinero ni siquiera para pagar la nómina carajo, teníamos razón era imposible pensar que pudiera ocurrir de otra manera querían que Michoacán fuera del PRI para saquearlo miren lo consiguieron y ahora no hay dinero ni siquiera para pagarle a los trabajadores del estado no me sorprende es la forma de actuar que siempre, siempre han tenido los PRIistas es la manera en que ganan las elecciones a billetazos con dinero pero eso sí durante la campaña para la elección federal uno se paraba en Morelia y Morelia estaba tapizado de propaganda de Peña Nieto no poquitas señores un chingo de propaganda al igual que en todo el país mantas enormes colgadas de los edificios espectaculares los autobuses calcomanías póster o sea toda la cantidad más absurda de basura política que ustedes puedan imaginarse y no nada más tuvo que haber quedado ese dinero que ahora falta en Michoacán no hombre el dinero de Michoacán se lo llevaron para que se lo gastara Peña en sus pinches viajes en avión en toda la porquería que han estado regalando y que estuvieron regalando todo eso que se está denunciando ahora y que dice el IFE que no es cierto que no existe que es mentira esta nota esta situación que vive ahora el estado vuelvo a insistir nos da la razón para eso querían Michoacán para saquearlo para tener un estado más al cual iban a saquear para meterle dinero a la campaña de Peña y ahora pues que se jode el pueblo reestructurar la deuda pedir más recursos a la federación es decir endrogarnos más más deuda más deuda más deuda impagable y no estoy justificando a Leonel Godoy que para mi gusto es uno de los peores gobernadores que ha tenido el estado de Michoacán en su historia un ratero del mismo calibre que este otro y que cualquier otro priista uno se robó el dinero el otro saqueó para la campaña el caso es de que Michoacán sigue jodido y va a seguir jodido y además de la situación económica pues la terrible violencia de estos días no tiene ni siquiera medio año gobernando Fausto y ya madreó estudiantes de la universidad michoacana ya se robó el dinero para la campaña de Peña ya demostró que es incapaz porque pues la violencia continúa en aumento les comentaba que estuve en Uruapan en esta semana y está llenísimo de federales no quiero acercarme a Tierra Caliente de hecho tiene años que no voy ni para qué si para llegar a Uruapan me piden identificación puta yo creo que para llegar a Patzingán y a toda esa zona de Tierra Caliente pues me van a pasar por una báscula es terrible lo que se vive en el Estado este es el PRI que querían que gobernara ahí están los resultados el Estado no va a crecer el Estado sigue detenido ya son muchos meses y pues no hay avances y van a pasar los años 4.7 años que es lo que va a durar esta administración y Michoacán va a seguir igual jodido gracias a los gobiernos del PRI felicidades Fausto cumpliste tu labor robarte el dinero de los michoacanos para dárselo a peña te felicito te pusieron ahí para eso pobre viejito decrépito ahí se los dejo para que lo analicen saludos para que lo analicen se los dejo se los dejo y se los dejo y se los dejo Gracias por ver el video.